Ordenes recibidas. Construyendo, unidad lista, 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 construyendo, unidad lista. Construyendo Construyendo No se puede completar Construcción en progreso Unidad lista Construyendo Unidad lista Construyendo No se puede completar Construcción en progreso Unidad lista Construyendo. Unidad lista. Construyendo. Unidad lista. Construyendo. Unidad lista. Construyendo. No se puede completar. Construcción en progreso. Construyendo. Unidad lista. Construyendo. Unidad lista. Construyendo. Unidad lista. Construyendo. Infantería informando. Unidad lista. Construyendo. Construyendo. No se puede completar. Construcción en progreso. Unidad lista. Unidad lista. Construyendo. Infantería informando. Unidad lista. Construyendo. Infantería informando. Unidad lista. Construyendo. Señor sí. Ordenes... Unidad listo para la acción. Unidad listo para la acción.